Es típico entre amigas eso de intercambiarse el armario, lo que no sabíamos era que lo de Aitana, y Mimi llegaba a niveles de ropa de diseño Sí, sí, la de Lola Indigo se ha dejado ver en Instagram con una chaqueta y un estampado que nos resulta familiar Y tanto, porque no solo lo ha llevado la triunfita, también se lo ha plantado la mismísima Paulina Rubio en la gran final de La Voz Está claro que es el estampado triunfador La cantante y bailarina ha subido varios vídeos a Stories donde se la ve con el conjuntito de dos piezas, firmado como te decíamos por Analo King, y bailándoselo sin nada debajo de la chaqueta No sabemos qué se trae entre manos pero tiene pinta de que se trata de algún trabajo fotográfico, ya que está totalmente cambiada con esa peluca y ese maquillaje raro Sí, así De cualquier forma, el prota absoluto sigue siendo este estampado tan primaveral en tonos fucsias y amarillos, de uno de los diseños de la colección Primavera Verano 2019 Y ojo porque puede que la próxima en llevarlo sea Miley Cyrus, muy fan de la diseñadora española Lo que está claro es que este diseño da para mucho, un vestido con bien de volantes, un traje de chaqueta con short como el de Mimi o una simple americana como la de Aitana ¡Súper apañado! Y es que de tanto verlo, nos están entrando muchísimas ganas de ponérnoslo Estancore Se ha convertido en el favorito de las famosas, así que abrimos porra para ver quién será la próxima en lucir este diseño tan original con estampado primaveral ¿Te parece?